Queridos amigos, este es un programa que estamos presentando a ustedes porque es el proceso electoral de José Azueta, los invitamos a que voten el domingo por el partido de su preferencia, por el candidato que ustedes quieran. Así es que es la libertad de votar que todavía tenemos en nuestra República Mexicana, particularmente en estas elecciones en José Azueta. Nosotros le presentamos el trabajo que han estado haciendo, las propuestas que tienen los candidatos, y ustedes serán libres de votar el día veintinueve, el domingo veintinueve, hágalo desde muy temprano, es la invitación. Así es que, y no se deje coaccionar por regalos, objetos, situaciones, argumentos, usted vote libremente por el partido que más le convenga. Estamos viendo un segmento del Partido Acción Nacional, para lo cual les invitamos a que por la tarde el candidato hace la invitación, este miércoles veinticinco, a su cierre de campaña, precisamente, frente al parquecito de la vía. Y más adelante le invitamos a ver el cierre de campaña, aquí en este mismo programa, de el candidato de el PRI. ¡Gracias! 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 Quiere decir que Agustín tiene todo el apoyo del pueblo. Y esto no es nada. En todos los lugares que hemos caminado, es el tripe de gente que hemos juntado. Bienvenidos, señores, senador Juan Buenotorio, el candidato Agustín Martínez Gamboa. Bueno, la visita porque mucha gente de este lugar, ¿por qué? Porque es un hombre que conoce sobre la administración pública municipal, es un hombre de trabajo, es un hombre que en verdad defiende lo que está haciendo. Una persona que no sabe ni cómo se inicia un trabajo, me refiero al candidato del PRI. Me dicen muchas veces, ¿por qué no apoyas a Vladimir? Yo les he dicho, si Vladimir supiera trabajar, si yo supiera que Vladimir fuera un bolero, merecía ser candidato del PRI. Pero es un hombre que no tiene ni iniciativa, ni principios para ser candidato. Entonces le pregunto a muchas mujeres, ¿ustedes saben quién va a fungir como presidenta del DIP? Que para eso es muy importante saber quién es, porque nosotras las mujeres necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos apoyen sobre las madres solteras, sobre las despensas, sobre tratamientos médicos, programas especiales para mujeres. Para eso está la señora Marina, para que ella esté a cargo de ustedes, porque yo creo que es un matrimonio estable, un matrimonio que debe de estar frente a un pueblo, a una ciudad como lo que nosotros tenemos actualmente. Esas asociaciones de frente cardenistas, es una gran mentira, que no los engañen, yo los grito a cuatro vientos, porque yo conozco a esa gente, vienen a engañar a toda la gente humilde del pueblo, diciendo que les van a dar terreno. Es una gran mentira, es una gran mentira, tengo siete años de conocer esa organización y siempre ha dicho lo mismo, para callar a la boca de la gente como ellos siempre lo dicen. Que lo decía Antonio Luna, hay que regalarles una despensa porque así necesitamos estar arriba. Como decía el señor Gonzalo, hay que pedir cooperación para poder traerles las despensas. De 20 a 50 pesos le piden a cada persona. ¿Con qué finalidad? Para traerles una despensa que en otro lado vale 5 pesos. Para engañarles que les van a repartir terrenos. Esa es una gran mentira, porque yo también fui engañada. ¿Acaso el PRI da la cara por el pueblo? Jamás, jamás ha dado el PRI la cara por el pueblo. Solamente da la cara en tiempos políticos. Por una miseria de despensa, que es cierto que lo necesitamos, pero no al simple, no por ese motivo lo lleguemos a llevar al triunfo. Vienen a engañar a toda la gente humilde, tratándolos de perros. Y no somos esos, señores. Hay que tener un poco de dignidad y defender nuestros votos en las urnas electorales. Porque ganamos el 4 de julio y vamos a volver a ganar al gobierno. ¡Aplausos! Y ha estado abandonado porque los gobiernos que hemos tenido, el último gobierno que tuvimos aquí, se dedicó nada más a lo suyo. Se dedicó a formar una camarilla de gente que nada más pensó en sus propios intereses y no en los intereses de la gente que trabaja, de las señoras que necesitan apoyo, de las madres solteras, de las personas mayores, de los discapacitados. Y en el gobierno federal, hay apoyos para todos ellos. Pero también hay apoyos económicos para quien tiene una parcela, para quien tiene una ilusión de poner un negocio, para que tiene ganas de que por sus propios medios pueda salir adelante para llevar el gasto a su casa con dignidad y con orgullo. Y ahora, vengo aquí a esta colonia muy humildemente a invitarlos para que el día 29 de mayo vayan ahí a esa casilla donde le estaco a votar. Vayan ahí a esa casilla y refrenden su voto. Pero el voto bien pensado y el voto para alguien que ustedes crean y sientan que los va a apoyar. Porque a mí fue el que me robaron, porque no nomás robaron a Agustín, robaron al pueblo de Azueta. Robaron al pueblo donde tenía que haber habido un cambio desde el día primero de enero. Y desgraciadamente tenemos que volverlo a hacer, pero yo sé que el 29 de mayo, ustedes los de la colonia, van a votar por el PAN. Yo lo sé.